Ya Venga Están listos 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 ¡Ey! ¡Atránsito! ¡Está ahí! ¡Exacto! ¡Vamos a empezar con un calentamiento! ¡Vamos a empezar un poquito más! ¡Vamos a empezar! ¡Otra vez! ¡Inhalo! ¡Cabeza! ¡Cómo van! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Lento! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Seis! ¡Una vez para arriba! ¡Inhalo! ¡Exacto! ¡Están listos! ¡Inhalo! ¡Inhalo! ¡Ruco! ¡Seis! ¡Brazo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Círculos atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otra vez! ¡Largo! ¡Vamos a alargar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Inhalo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Siete! ¡Hasta arriba! ¡Y! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡A lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vuelve a repetir! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Otra vez! ¡A lado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos abajo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una vez más! Con la espalda Y hasta atrás Con brazos En revés Hasta abajo Y hasta atrás Hasta abajo Y hasta atrás Tres, cinco ¡Están listos! Y agarro espalda Y abajo Hago contracción Tres, cuatro, cinco Seis, siete Otro lado ¡Eso! Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Y ya la otra vez No, no, no No, no Hasta abajo Vamos a calentar, Inglés Para estar muy bien Para la clase ¡Venga! Inglés Otra vez Hasta abajo Lo más que puedas ¡Venga! 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 Vamos a estirar ¡Pierna! Tres, tres, ocho Espalda Arriba Arriba Abajo ¡Venga! ¡Venga! Vamos a calentar los tobillos ¡Venga! Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Aquí abajo Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Rodillas Uno, dos, tres Rodillas Cuatro, cinco Seis, siete Otro lado Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Vamos abajo Abajo Piecito Abajo Diez Tito Abajo Otro lado Cobre piernas Y estiro ¡Vámonos! Están listos? Esta fue la primera etapa de calentamiento Porque no nos podemos lastimar para lo que sigue Vamos a bailar un poco Se van a divertir muchísimo Así es que los necesito con mucha actitud Súbele a su celular Si están conectados en una bocina Porque les va a encantar ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos! Y cuatro, dos, tres, otro lado, uno, dos, tres, el dos, uno, dos, otra vez, uno, dos, uno, tres, uno. Y agarramos aire otra vez. Aquí. Nunca descansamos, tomamos agua si es necesario. ¡Inhalo! ¡Inhalo! ¡Enhalo! ¡Inhalo! ¡Vamos a hacer combinación! ¡Viva! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, combinado. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Estamos aquí! ¡Agarramos aire! ¡Viva! 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 Ustedes pueden. Todo está en la mente. ¡Viva! ¡Viva! Ahí, 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 ahí. Agua. Comen agua. Segundos de break. Vámonos a los latinos. ¡Vamos! Vean, este es más latino. ¡Chequen! ¡Vamos! ¡Cinco, seis! ¡Cinco, seis! ¡Otra vez! ¡Cadera! ¡Vamos con cadera! ¿Cómo vamos? ¡Qué rico, ¿no? Están sudando, igual que yo. ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Largo! 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 ¡Hoy! ¡Right! ¡SUS! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí estáis! ¡Saltos! ¡Pedado! ¡Pedado! ¡Otra vez! ¡Con equitud! ¡Pedado! ¡Pedado! ¡Aquí agarro de aire! ¡Saltos! 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 ¡Pedado! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos con vuelta! ¡Saltos! ¡No sé qué es alto impacto! ¡Agua! 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 ¡Vámonos! ¡Respiren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otro lado! ¡Cero! ¡Cadera! ¡Vámonos! ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Y toco aire por última vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Hey! ¡Acento! ¡Acento! ¡Cómo se sienten! ¡Qué rico! ¡Qué cansancio! ¡Qué rico! ¡Verdad! ¡Les voy a poner un calentamiento! ¡Venga! ¡Enfriamiento! ¡Venga! 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 Imaginiéndolo muchísimo! Éste que muchísimo más gente se conectó. Vamos a hacer un enfriamiento. Les voy a poner algo un poquito más Deep Tempo. Siempre que hay que calentar. Luego viene bajo impacto, alto impacto y por supuesto el enfriamiento. Entonces, agarren aire. En este momento es lo que yo preparo la canción. Vayan por su agua, por su toalla, respiren y denme un minutos. Ahí lo estoy esperando. ¡Suscríbete! 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 lo que quiero hermano, llevamos a practicar porque queremos hablar y platicar con él es lo que está buscando, pues síguelo disfrutando que empiece la noche y que siga más que el solo destino ¡Ajá! Dámelo, tu cierto olor y siénteme sin un solo hoy tócame escúchalo ¡Oye! ¡Oye! ¡Un placer! ¡Sé-es! ¡Tres! ¡Grado! 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 5, 6 ¿Cómo van? ¡Qué rico! Hasta el amanecer Esta canción La sacamos en nuestro disco Caló de Jabú Seguimos con el enfriamiento ¡Venga! Abajo Estiro A la espalda Y a la arco A la arco Vamos a abrir un poquito Hasta donde puedan Si no puede que sean mucho las piernas Se valen Pero con la espalda derecha ¿Ok? Aquí Venga Ahí se queda Abrizo lo que más podamos Y alargo Otro lado Y Al lado Al lado Alargo espalda Y me voy hasta abajo Aquí Pero con la espalda Siempre derecha ¿Ok? Rodillas hacia afuera Nunca las rodillas hacia abajo ¿Ok? Al lado Si ustedes pueden aquí Háganlo aquí Se puede también con una pierna doblada Y es más fácil ¿Ok? Quien fuera así Quien fuera Desciado Completamente Y me voy de lado Alargo Atrás de espalda Lento Lento Siete Y Alar Y alar Respalda Ah Bien Bien Venga Y otra vez Vuelve a estirar Vamos a estirar Espalda Atrás Abajo Atrás Una vez más Atrás 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 Espalda En tu brazo Y dos Inhalo Exhalo Y levanto Poquito a poquito Poquito a poquito Inhalo Nuevamente Uno Exhalo Dos Ya estamos más relajados Inhalo Uno Profundo Exhalo Dos Inhalo Hasta abajo Profundo Y exhalo Terminamos Terminamos Que felicidad Estoy sudando cañón Ustedes como van Fueron Fueron como 35 minutos Aprox 40 casi Ya con el calentamiento Con el enfriamiento Con el bajo impacto Con el alto impacto Espero se hayan divertido Lo hice con muchísimas Ganas Con mucho cariño Ayer fue como una clase prueba Hoy lo preparé un poquito más Como lo pudieron ver Y vamos a tratarle De sacar provecho A este A esta situación En la que estamos todos Encerrados Pero la verdad es que Podemos ser productivos Podemos hacer cosas Siempre Que te van a dejar algo No nada más Sentarme a la tele Comer como loco Jugar videojuegos Que se vale A mi me encantan las series Me encantan las películas Cañón Pero también hay que hacer Cosas creativas Productivas Y sobre todo Que ayuden a los demás Vamos a apoyarnos Entre todos Vamos a cuidarnos Entre todos Y vamos a salir adelante De este De esta situación De esta crisis Que es oportunidad También es una oportunidad De cambio Como seres humanos Séquense un poquito Séquense Yo me voy a secar también Estoy empapada Voy a tomar un poquito de agua Respiren tres minutos Seguimos conectados Ni siquiera me voy a desconectar Agarren aire Y ahorita me voy a ir A mi sillón Y voy a contestar Todas sus preguntas ¿Vale? Me voy a poner mis lentes Y todo para leerlos Perfecto ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Todos escuchan De esta manera Duh Tienes por tu celular Y todo para leerlos Duh 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 Ok, ¿cómo vamos? Ok, vamos, voy a poner una musiquita para tener un fondo así a postish y... Ok, ¿están listos? Ok. 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 cuerpo, además divertido, traté de hacerlo lo más divertido que se puede, y este, que padre, que divertido, de verdad, estaba emocionada como si fuera a dar un concierto ante miles de personas, es lo que siempre hago, siempre, después de la tuya chiquita, porfa, es que como, tengo una tuya, pero gigante, muchas de los muchachos, ok, ok, ¿cómo van? ¿Ya agarraron aire o no? Oigan, ya ni yo, que estaba bailando, cantando, haciendo todo, ok, ¿quién tomó la clase? Sean honestos, quiero saber quién tomó la clase, chequen la vena cómo se me pone, eh, la cara de jitomate, pero bueno, ahí estamos, Sandy, ¿cómo estás? Con una chela quedó al 100, ok, se va, bueno, cada quien, cada quien, aparte, pues, tú puedes hidratar, no tiene tantos grados de alcohol, pero yo recomiendo que no, ya la pura adrenalina del ejercicio está increíble, ay, 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 el chile, ya me perdí, te puedes regresar, ¿cómo? Hidratación, se sigue recuperando, qué risa, yo también me sigo, sigo sudando cañón, ok, Nacho, José, Dark, hola, Marisabel, Palmer, José, Matus, Alde, David, Leti, ¿cómo estás, Leti? Me encantan tus pasos, muchas gracias, González Solís, Sandra Díaz, hola, 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 ¿no tiene preguntas por ahí o se están recuperando aún? ¿Cómo están? ¿Les pareció? ¿Qué les pareció? Estás cañona, ya no puedo, ya sé, hay que agarrar condición, imagínense para nosotros en un concierto que hay que cantar y bailar durante horas, cambiarnos de vestuario, es muchísimo lo que hay que hacer, por eso hay que estar preparado y tener mucha condición, ahora me entienden, ¿verdad? Lo que es cantar y bailar al mismo tiempo. Muchos gracias, hey, Fer, champaña para todos, Fer, ¿cómo estás? Este es un chiste interno que tenemos él y yo, te quiero, mi Fer, ¿cómo estás? Mario, María Artaga, Alejandro, no manches, hago eso y me quedo sin carrera, no bueno, oigan, eso sí es muy importante, por eso siempre calentamos, si se fijan ayer, los que tomaron la clase de ayer, calentar, siempre, yo traigo un rollo con el cuello, de hecho hace poco tuve un accidente en un coche en Tulum y tenía desguince cervical y todo, entonces yo ya estoy medio tocada, medio roleada de tantos shows, de tantos años de estar bailando y dando, imagínense, todo el 100, entonces siempre caliento y caliento y caliento, cuello, antes que nada, cuello, cintura, espalda, rodillas, importantísimo. Oigan, de verdad sigo sudando, eh, no manches. ¿Quién sigue sudando como yo? Pensa. Listo. Agüita, ¿no? Ok, que procede. Este es el líquido, a ver si tengo. Aquí tengo mi accidente bien linda, que me está ayudando en todo. La verdad es que ahora sí lo traté de preparar mucho mejor para todos ustedes, divertirnos más, ayer fue como una pruebita y hoy lo disfruté demasiado. ¡Qué aire! Uy, amor, qué delicia, qué delicia. ¡Ay! ¡Apray! Hola, Vanessa, hola Vanessa, Alejandro, Pablo, César, Angie, hola. Y esos ojillos. Increíble, bellísima, muchas gracias, qué rico. ¡Wow! Vanessa, Vanessa, ¿quién más parece el don? Chewin Carlos, qué movidas súper buenas, eso, amazing, gracias. De eso se trata. Más, ¿quieren más? A ver, pónganme, propónganme cosas, porque sí puedo tener también otra clase de funcional, que también hago funcional, que es el tipo de entrenamiento que me gusta, dinámico, también podemos hacer pompa, podemos hacer abdomen. Ayer me sugirieron pompa y abdomen, pero la verdad es que tenía muchas ganas de con mis tornas, hacer ahí una fusión de baile, de canto, de efectos. No, pues, olvídense. Pau, mi Pau, déjenme decirles que Pau es una fan hermosa, divina, que me ha apoyado en este proceso de tomar la decisión de la clase. Me hizo toda la publicidad y los flyers y las fotos y los diseños. Bien linda, aparte se le ocurrió a ella, me los mandó y bien linda. Pau, te quiero con toda mi alma. Aparte, ¿saben qué? Es el día del fan. Felicidades a todos los fans. Los amo con toda mi alma. No saben lo importante para mí lo que son sus comentarios. Cada palabra, cada frase de amor, cada motivación me motivan. Así como ustedes dicen que yo los motivo y los inspiro en muchas cosas, no saben lo que es despertarme. Leer los comentarios y ver las cosas tan hermosas que me escriben. Es así de, really, me merezco este amor tan incondicional de todos mis fans tan lindos, tan dedicados, tan leales. Pau, por ejemplo, me mandó a hacer un dibujo hermoso con Chloe, con Chloe que vive en España. Saludos por allá, por cierto, y espero que estén mucho mejor en España. Y tengo muchísimos amigos, Nalaya, y bueno, súper amigos de su familia. Jordi, los quiero. Saludos a España. Espero ya estén mejor. Pero bueno, poniendo el ejemplo, me mandó a hacer un dibujo con una artista de España, me lo mandó a hacer, lo trajo. ¡Guau! De verdad, Nat también, si me estás viendo, mi preciosa siempre me hace unos videos increíbles. Unas ediciones que yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le dedican tanto tiempo? De verdad, ¡guau! Los admiro. Además, se hacen buenísimos en hacer diseños, este, videos que yo ni siquiera lo puedo hacer, ni la primera, tercera parte. Bueno, sigamos leyendo. ¡Felicidades! Felicidades, felicidades a todos los fans en su día hoy. ¿Qué dice? Yo no siento nada. ¿De qué? Ni las manos, ni los pies, ni la cabeza. Ok, genial. Muchas gracias, Césero. Enseñanos la coreografía de Ponte Atento, please. Esa puede ser en otro día. Podemos invitar a Gerardo, que él es el coreógrafo, a que se las enseñe. Podría ser una buena opción. Estás cañona, Pau. Muchas gracias. Sole, Sole, es otra, es number one, veintitantos, más, ¿qué veintitantos? Como veinticinco años o más, de ser súper fan. Va todo, nos apoya en todo, en grupo, como solistas a cada quien, en todos los proyectos. Ahí está Sole, siempre pagando un boleto, siempre yendo a las giras. Creo que 90 Pop Tour fue como a veinte conciertos y creo que me quedé corta. Y la verdad, te adoro con toda mi alma, mi Sole, querida, hermosa. A Martín, Martín Caruna, Martín y Caruna. Y te adoro también por allá. Un besos con toda mi alma. Excelente, increíble. ¡Yay! Music, please. ¡Ey, Mr. DJ! Oigan, ¿qué tal la music? Padre, ¿no? Es que no es lo mismo. La vida sin música no jala, definitivamente. Por eso me hice DJ. Me apasiona profundamente la música. Es decir, una buena música, una clase, no jala. No es lo mismo. Yo voy a veces a clases, a veces voy a gyms o voy a lugares cuando la música es eso. ¿Cómo pondría yo algo así, no? Entonces, ahora sí le echamos muchas ganitas. También ahí mi querido Luis Bart Montes. También me ha apoyado ahí bastante y escogemos Rolas. Este, mi chamo, que él es mi personal manager como DJ. Claudio, por supuesto, fue mi mentor como maestro y mi inspiración. Y gracias a él me hice DJ. Saludos, Joe. Te quiero. Y, bueno, por acá. Guaperrima. Besos. Desde tus inicios eres mi amor platónico. ¡Yay! Oigan, sigo con la cuara roja. ¿Qué onda con eso? Se ve un poquito tanta luz que me ve muy roja. Tantito para allá, corta. ¡Ay! ¡Ah! Mejor. Repito con la luz aquí, color. Ok. Este, vamos a tomar un poquito más de agüita. Agüita de limón. Ahora se me antojó como más frescor. Y... ¿Saben qué es buenísimo? Agua de limón. También terminando agua de limón con menta, con chía. Y agua de limón y con un poquito de miel. Y con jengibre. Se aliviana la voz, se aliviana todo. Delicioso. Bueno, sigamos. Bueno, yo aquí no voy a poder ir a trabajar. Ahí les va. Un tip. Si sienten que los músculos otra vez ya los tienen así como demasiado tensos y les está doliendo, vuelvan a estirar un poquito más. Alarguen, estiren, para que mañana no amanezcan así como que tan de plano sin poderse mover. Si pueden, tómense... Ah, no, es que están diciendo que no hay que tomar ni espirina, ni ibuprofeno, ni nada. Un paracetamol, que es lo que se permite tomar ahorita. Eso es un relajante muscular. Tómense un relajante muscular y van a amanecer mucho mejor. ¿Va? Por ahí. Arely, ya hice. Hola, hola, Arely. Lali, Mike. Freddy Guerra. Hola, ¿cómo estás? Está bien chingona. ¡Eso! Saludos desde Chicago. Ok. Saludos. Este, Maya. Gracias. Oigan, gracias a todos mis fans. Que tienen... Tengo muchísimas cuentas que me han hecho mis fans dedicadas a mí. Tengo otro que se llama Thoughts of Maybe para Maya, que es Pensamientos para Maya, que ese me fascina. Y unas cosas y unas palabras. Saludos si me estás viendo. Pao. Aplausos otra vez. Mis saludos, guapa. Grace. ¡Excelente! Martín. ¡Pasa la rola, Mayish! ¿Cuál de todas, padrino? Andrés. Michelle. Hasim. Freddy. Hola, ¿qué tal? Oigan, estuvo mejor este horario, ¿verdad? Les late si dejamos ya este horario. No sé si mañana puedo preparar una ya para mañana. ¿Quién vota? Porque sí y si no me espero para pasado mañana. Así la preparo muy bien. O ya mañana a las 8 de la noche. Tenemos una cita todos los días a las 8 de la noche. En lo que vemos cómo se va desarrollando esta situación que tenemos hoy en día. Que, por cierto, les recomiendo todo el tiempo lavarse las manos. Todo el mundo ya lo ha dicho. No está trillado. Si hay que decirlo 800 veces, se tiene que decir 800 veces. Entonces, traten de no traer, si van a la calle y no les queda de otra, no entrar con los zapatos que se fueron a la calle. Entren con otros zapatos, desinfectense completamente las manos, no se toquen la cara, por supuesto. Pues vamos a evitarlo. Vamos a prevenir lo que pasó en Italia, lo que pasó en España y en tantos países. Estamos a tiempo. Por eso se me ocurrió hacer esto. Yo me quedo en casa, pero no me puedo quedar en casa sin hacer nada. Soy una persona muy inquieta, muy activa, muy productora. Y pues vamos a sacarle provecho. ¿Por qué no hacemos algo? Ustedes también, las habilidades, las cualidades que tengan, el que sepa hacer algo, hágalo, compártanlo, enséñenos. Enséñenos, yo feliz, por eso hoy tomé la clase de Sergio de Cava. Me encantó. Mi Sergio, si tomaste esta clase, te mando muchos besos. Esa es iniciativa, su clase padrísima. Aparte, él es un yogui profesional. Muchos más que lo están haciendo. Y si alguien más, pues que enseñe, no sé, lo que sea, a dibujar, a cocinar, recetas. Entre todos nos podemos apoyar. Entre todos nos enseñamos. Y podemos aprender cosas nuevas que a lo mejor, sin tiempo, cuando tienes que ir a un trabajo, a una escuela, no tienes el tiempo de hacerlo. Ahora no hay pretexto. No te sientes nada más a ver la tele, a comer y ya. También puedes leer un buen libro, puedes meditar, puedes hacer yoga, puedes... Hay tantas cosas que bueno. Y a ver, seguimos, seguimos. Ya choré, ya fue mucho chorro. Súper, gracias otra vez, por ahí. Doctora Ale. Doctora, gracias. Gracias. Minat, sudando como puerco. No, wey. Ahora sí me hiciste reír. Como puerco. Qué horror. Yo sigo sudando. Está muy cañón. Ok, sudando brutal. Muy bien, Minat. La verdad, no pensaba sudar de esta manera. Yubas. No está cañón. Y además no arrancamos con alto impacto. Y empezamos calentando. La dinámica fue bajo impacto, pero ya bailando. Divertido. Y luego, ya alto impacto. Y luego enfriamiento. Pao. 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 Eh, Gabne Man, por ahí. Hola, soy Janil. Hola, Janil. Hola, Eli. Martín. Love you. Nat. Alex. Mañana sudando mucho. Voy a pensar. Si tienes sugerencias, voy a echarle una muy buena pensada. A ver qué podemos hacer. Lo que podríamos hacer es funcional. Mañana me late funcional. Les voy a preparar una música increíble como la de hoy. Siempre con buena música. Siempre con buena actitud. Mañana si amanecen adoloridos, lo mejor de todo es hacer ejercicio. No porque estén adoloridos. Ay, no quiero hacer nada, no me puedo mover. No, al contrario. Te ayuda a volverte a estirar, a volver a agarrarle la onda. El chiste es que estos días, si agarran esta dinámica y este hábito, ya se les puede quedar. A lo mejor personas que no hacían ejercicio lo hacen ahorita durante una semana seguida. Y ya les gusta. Y ya en el día a día y en la normalidad, ya cuando pase todo este tema del coronavirus, ya tienen el ejercicio, el estilo de vida, el lifestyle fitness, que no es, ay, voy a hacer ejercicio, me voy a poner a dieta, es comer saludable. No es, no es me voy a poner a dieta, es comer sano, me gusta el ejercicio, no nada más por verme bien, sino por condición, por evitar muchísimas enfermedades. Y bueno, eso es lo que yo aporto y lo que he hecho toda mi vida. Y mucha gente me pregunta, es que dan los tips y que la belleza es que no hay más que comer sano, que comer bien. Tú eres lo que, tú eres lo que comes definitivamente. El ejercicio es vital, el 70% es la comida, el ejercicio es el 20%, 10% es la actitud o más, porque la actitud es todo en esta vida. Y bueno, la verdad es que estoy feliz, feliz. A mí todos mis amigos artistas, a Faye, a Albertano, a todos mis cabazos hermosos, gracias por apoyarme, a mi Vielka hermosa, a Luis Carlín, a mi hermana María Caruna, a Ari Boroboy, a Joel, a, bueno, cuántos me apoyan, a Federica, a Oemito Sergio, a mi Apio Divino, a todos los que me apoyaron publicando, publicando, muchísimas gracias, de verdad estoy bien agradecida, porque gracias a ustedes también tuve muchísimo más seguidores y mucha más gente viéndome hoy, así es que les mando un beso, mil gracias, de verdad estoy bien agradecida. Lo que quieran siempre entre artistas, entre todas las personas nos tenemos que apoyar, algo hay que publicar, yo te apoyo, esa es la hermandad entre artistas, nunca es la competencia, al contrario, a mí me gusta ver brillar y triunfar a los demás, entonces eso es lo que tenemos que hacer entre todos. La mejor Andrea, gracias Andrea, Hello, estuvo padrísimo, muchas gracias, ya no puedo, súper la rola de Calo, ¿verdad? Qué cool está, se llama Tanto Placer, esa la hice yo, hice la letra, la me la odié con este, con un súper DJ, que me carry meat, se llama carry meat, y nunca la sacamos, era de las propuestas que teníamos para el disco de Calo de Yabú, así es que vamos a sacarla en un sencillo, why not, está deliciosa la rola. Ok, cuerpazo que te cargas, muchas gracias. Oigan, de verdad, no los quiero chorear tanto, pero agarren el hábito del ejercicio, se van a ver poco a poco, van a ir viendo en el espejo, cómo se van a sentir físicamente, de condición, te da energía las endorfinas, entonces ahorita, aunque estén, por más que estén cansados, te prende, automáticamente, eso es lo que me pasa a mí en un show, creo que estoy teniendo problemas con la conexión, pero los quiero mucho, de verdad, los adoro, más tarde se van a enterar si mañana ya tengo una clase, o pasó mañana, voy a tratar de preparar algo padrísimo, denme sugerencias en sus historias, y voy a grabar, obviamente voy a salvar esta clase, para todos los que no tuvieron chance de tomarla, la puedan volver a tomar. Me despido, los amo con mi alma, felicidades nuevamente a todos los fans, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, ¡Adiós! ¡Adiós! Padrísimo, ¿no?